Vamos con los segmentos, yo denuncio también los casos, las cámaras de seguridad que captan los momentos exactos donde delincuentes intentan robarse las pertenencias ajenas. Observe esto, esto sucedió específicamente allá en planes de Minerva, escuche usted, hablamos específicamente de la zona 11 de Misco. Observe a la persona que intenta robarse el vehículo, pero encienden las luces a algunos vecinos y empieza a caminar para, pues obviamente, irse. Veamos, hay un carrito que se lo va a llevar, le dice suite, vámonos, no se logró, un asalto frustrado. Observemos de nuevo, vamos a observar las cámaras, este delincuente intentó robarse, la camioneta tipo agrícola que usted ve en pantalla, observe, acá están las cámaras de seguridad, exactamente el vehículo está en la esquina, él intenta abrir la camioneta, al no optar, al no tener suerte con esto, se encienden las luces, observe, y cuando se encenden las luces, la persona intenta huir, y es cuando lo persigue un vehículo, que era su cómplice, y lo sube al carro rápidamente, porque iba a ser interceptado por los mismos vecinos. Este delincuente intentó robarse la camioneta, al encender las luces, ya no ejecutó el robo, empezó a caminar, se subió a un carro, del cómplice, y se dieron a la fuga. Esto ocurrió en la 14 calle y 11 avenida, de Planes de Minerva, zona 11 de Misco. Las cámaras de seguridad que estaban ubicadas muy estratégicamente en ese sector, captaron el momento exacto. Tal vez no estaban para cuidar este vehículo, pero la cámara dio exactamente en ese punto, cuando intentó robarse el automotor. Al no lograr su objetivo, empieza a caminar, los vecinos encienden las luces, el vehículo cómplice lo alcanza, y se lo lleva. Ahí adelante, ciertas personas, y es cuando él logra huir. Sin su objetivo, acá está otro ángulo, observe, es otro ángulo de la cámara. Cuando el vehículo lo alcanza para huir. Observe usted, acá está, lo alcanza el vehículo, le dice que se suba para darse a la fuga. Acá lo importante es la denuncia, señores. La denuncia, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que al denunciar, rápidamente se logra pues dar con los responsables de estos robos, que son constantes, que no es el primero que hacen, que han venido haciendo robo tras robo. Pero gracias a esta denuncia, se puede lograr detectar a estas personas, y gracias a las cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente, se logra dar con los responsables. Esto sucedió en la zona 11 de Misco, en la 14 calle y 11 avenida Planes de Minerva.